qué rollo pariatón qué rollo tú sacaste a mi tío tilio no eres hijado de él no eres hijado de él todos los hijados de los niños no creo que parezca aquí se vende la vainilla en la casa de Moisés ahí estamos en la avenida vendiendo los palitos y los huevos también ayer a la gente quiero que vendes huevos de gallina las cartelitas hay baratas para comer está bien bueno el blanquillo ahí pasen los que van para Capilato esto es la pasadita dile es la pasadita y compro huevos ahí estamos ni modo que no te conozcan para allá calabacita también ahí estamos enfrente de la casa de Julio cae nadie los palitos también el que guste comprar te cobre el pasadita si ya ves otra canción otra canción otra canción le olviden las canciones a uno cuando uno anda pisteando ahora que se le vienen a uno como como si el agua que corre hasta tú cantaste ese día me dan ganas pero me van a descubrir me van a descubrir que soy un artista no no pero hay una canción que dice hay una canción que dice hay una canción que dice para la gasolina para la gasolina que era muy a gusto del abuelo de ustedes y mi abuelo que decía papá y mi mamá de la lola y papá y mi mamá y una canción que decía ay que bonita es la vida del hombre cuando el hombre se encuentra apasionado si vamos por ella la canción de viejo la vida del hombre y la cosa que esa canción nos gusta a todos Apolo mi compa mi compa chui a mi papá le gusta a este usted la vea el hombre y la mancha no la mancha no la pobreza pues la pobreza la mancha del pobre bueno te sabes la gallina la gallina de culeca realmente yo amas cante una canción usted cante una canción la de la filguería no quiere no quiere que se